Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pacientes de Kimchi. Yo soy Gisela y esto es Don't Roll en Corea. El día de hoy les vamos a cocinar y tengo una amiga que les quiero presentar. Ella se llama Kathy y, bueno, pues nos conocimos hace como seis años y, pues, el día de hoy viene a enseñarme a cocinar cosas coreanas. Bye. Hola. Nice to meet you. My name is Kathy. Then let's do it. Let's do it. The first dish we're going to do is kimbap and the version of kimbap we're going to make today is so-called maya kimbap, which is, if you translate it, literally it's drug addiction kimbap. Bueno, dice Kathy que el día de hoy vamos a hacer un kimbap, pero vamos a hacer una versión diferente al kimbap normal, que es el grande que se conoce. El kimbap es, no quiere decir que es la versión coreana del sushi, pero muchos lo conocen así. Es la misma forma y se usa alga también. Esta vez vamos a hacer una versión pequeña que se llama maya kimbap, que cuando lo traducen aquí, maya significa drogas. Y en Corea usan mucho ese término cuando una comida es muy rica, como muy adictiva. Como, más bien lo usan como si fuera una adicción, no como si de verdad llevara drogas. Ahorita les vamos a dar la lista de ingredientes para que la vean aquí. Los ingredientes son arroz, ya sea que lo compren así en paquetito como este, o que lo hagan, pero traten de que sea arroz asiático para que sea un poco pedajoso. También necesitamos una zanahoria, espinacas. En Corea venden este rábano, que es amarillo, pero si ustedes no lo encuentran, lo pueden sustituir. Necesitamos alga para sushi, pueden utilizar. Aceite de sésamo, vinagre, un poquito de azúcar y un poquito de sal. Ahorita vamos a hacerlo, la mezclita que le vamos a echar al arroz. Una cucharada de azúcar puede ser blanca o morena, pero si es muy oscura, le va a cambiar el color al kimbap. Así es que traten de que si es azúcar morena, que no sea muy oscura. Luego es una cucharada de vinagre. Y una cucharadita de aceite de sésamo. Y una pizca de sal, como las cubanderas. Hielo, brandy, viejo vergen, agua mineral, refresco de cola, limón y una pizca de sal. Esta es la mera mera, las cubanderas. Vamos a cortar la espinaca, le quitamos como las colitas. Luego ponemos un poquito de sal en agua hirviendo. Y add this. Para que no cambie mucho el color, solo la ponen un minutito, menos un minuto. Vamos a cortarlo lo más delgadito que puedan. Con muchísimo cuidado. Si tienen un pelador, pueden hacerlo con eso también. Y ya está listo. Va a tomar menos tiempo para cocinar. Aquí, ¿se acuerdan de esta mezcla que hizo? Pues la vamos a vaciar aquí. Y luego lo vamos a mezclar. Miren, el rábano que les decía, también lo cortamos así, delgadito. Y, bueno, aquí tenemos nuestra zanahoria. Así es como queda. Miren, el rábano tiene dos lados. Este que es como brillante y este que es como rasposito. Asegúrense que el lado brillante quede para afuera para que los ingredientes se puedan poner en el lado rasposito para que aguante más y no se les rompa tan fácil. Se puso un poquito de aceite de sésamo en las manos para que no se les pegue el arroz. Entonces, vamos a poner un poco de quimbo aquí. Y usamos un poco de quimbo aquí y usamos un poco de quimbo aquí porque no queremos que el quimbo de quimbo de quimbo de quimbo. Y usamos un poco de quimbo. Y usamos un poco de quimbo. No le pongan mucho arroz para que no les explote como el de ella. Un poquito de agua. Yo los voy a hacer como en el mercado. En el mercado siempre hacen que la verdura se salga y se den más padre. Miren, así. Miren, ¿saben qué? Trabajar con guantes es como difícil. Como que no te quedan bien los dedos. Y es difícil. Yo ya no me puse aceite porque ella ya le había puesto y yo estoy usando los mismos guantes. Trabajar con guantes es como un poco de quimbo 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 de quimbo. Te lo cierren. Esta de acá abajo, asegúrense que queda abajo para que uno no explote. No es cierto. No, para que no se les desenrolle. Y ya, así se pegue. Miren, este es el mío. Contra el de ella. El de ella explotó y el mío no. Vamos a hacer una competencia y a ver quién es esto. ¿Quién va a matarlo? ¿Quién va a matarlo? Y a ver, voy a cerrar más tarde. Al final lo pueden barnizar con aceite de sésamo y ponerle así semillas de sésamo. Bueno, lo que es de la jonjolía en México. Así encima para que se vea bonito. Pero es que yo no soy muy fan de este tipo de quimbo. Pero no está mal. Pues, that's it, right? Eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les resulte fácil. La verdad es que todos estos ingredientes son muy fáciles de conseguir fuera de Corea. Las algas las venden en general en los mercados asiáticos porque, bueno, ya hay mucha gente que hace sushi y la pueden conseguir. No tiene que ser alga coreana, puede ser de la japonesa. Y el aceite de sésamo creo que es, digamos, de lo más complicado de conseguir. Pero también hay en los mercados asiáticos y a veces también los tienen en los supermercados normales. Y de ahí en fuera todo es muy fácil. Si no encuentran el arroz coreano o el arroz asiático, pues usen el suyo y háganlo con un poquitito de más agua para que les quede el pegajosito. La cosa es que lo intenten y si lo intentan, pues tomen una foto de lo que hicieron y nos la mandan aquí y le ponen hashtag KimBakDTS para que podamos ver sus fotos. Y muchas gracias a Katy por ayudarme. Thank you so much for helping me and teaching us. Thank you for asking me to join and I have fun and we're going to show you more things to cook. Yep. Bye. Bye.